Ella se desliza por las calles imponente como el mar moviendo sus caderas al andar Ella se desliza y la vereda se estremece entre sus pies que aumenta mis latidos al pasar sus ojos iluminan toda mi ciudad ¡Vamos, Isterbio, se lo va! ¡Vamos, Isterbio, se lo va! ¡Vamos, Isterbio, se lo va! Hoy cómo puedo encontrar la señal que me lleve al fin al verano de tu corazón Ay, aunque te quiere evitar no te puedo arrancar de mí porque ya he perdido la razón cuando te vi Ella es un paisaje en movimiento es imposible de explicar la miro y no parece realidad Ella es un infierno caminando con un modo angelical Es tan hermosa que no tiene igual Jorge Castro ganó con Sinazote Segunda consecutiva en los Hago Roo, Jorge Hacemos que no se le daban los triunfos lo hablé este ya en el hipódromo capitalino Y mira, la verdad que sí, ayer en Patquía también tuvimos la oportunidad de suerte de ganar y bueno, ahora dos acá y es lindo cuando se gana, no, pero más lindo es cuando termina la reunión y te vas tranquilo con tu colega y sano es el clásico más grande que puede ganar uno, creo yo y bueno, y después las circunstancias de las carreras son carreras, hoy ganas, mañana perdés y es así, uno ya está acostumbrado a esto Con Sinazote está a su grado, creo que triunfa, así que dedícalo Mira, yo creo que sí, ya llevo tres montes y tres triunfos así que se lo dedico a los changos que confían en mí que lo ponen bien al caballo y le queremos sacar el máximo porque sabemos que tiene el potri pero bueno, hay que buscarlo un poco y aguantarlo anda bien el potri Si ella pudiera presentir esta ilusión sentiría 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 Ay, cómo puedo encontrar la señal que me lleve al fin al verano de tu corazón Ay, aunque te quiera evitar no te puedo arrancar de mí porque ya he perdido la razón cuando te di me lleve al fin y me lleve al fin y me lleve al fin y me lleve al fin así que ya